Que ellos entiendan lo especial que son ellos, pero el potencial grande que hay a través de ellos. Estos chicos siempre están esperando su oportunidad, así que agradecidos a las áreas municipales que ustedes son uno de los primeros que se animan y tienen esa valentía que lamentablemente a muchos les falta, sacar todo prejuicio de los chicos de capacidad porque se van a llevar una gran sorpresa, que el potencial que hay en ellos es grandísimo. Invitar a todos los empleadores públicos, también a los empleadores privados y acá al resto de las áreas municipales que se sumen, que se acerquen hasta la oficina de empleo porque ahí hay un gran equipo que los vas a estar esperando. ¿Hace mucho que buscabas trabajo? Sí, hace un año más o menos. Me contrataron para el área de la mujer, yo voy a estar cargando los datos de las mujeres y también acompañándolas. Tengo 26 años. Tengo en mi pareja derecha, es una enfermedad de nacimiento. Yo tuve una hemorragia interna cuando nací y eso me ocasionó varias secuelas. Ya he tenido empleo gracias a este programa. Un mensaje para el resto de que no pierdan las esperanzas, me imagino, ¿no? Sí, 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 de que no se dejen influenciar por las personas que por ahí dicen que no van a poder o por pensar que no son capaces. Yo creo que todas las personas tenemos un fuerte y podemos lograr todo lo que nos propongamos.